¡Se acabó! ¡Miserables descoloridas! ¡Las atrapé! ¡No, no! ¡Esos son mis propulsores! ¡Esa es mi nave! Yo misma me encargaré de que todos ustedes sean destruidos y aplastados. ¡En especial tú, insolente molesto capitán a cargo! ¿Y sabes por qué lo es? ¡Porque robar mi incinerador solar es inaceptable! ¡No puedo soportar tus insolentes palabras! ¡Los atraparé! ¡Por mí misma! ¡Justo ahora! ¿Qué me dices sobre eso? ¡Ustedes no irán a ningún lado! ¡A ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias!